La lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Compañero, reanmicio, compañero, reanmicio, compañero, reanmicio, ahora más que nunca necesitamos el apoyo mutuo, si tocan a uno, nos tocan a todos, si tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Pecho indignan! ¡Pan, trabajo, fecho indignan! ¡Pan, trabajo, fecho indignan! ¡Gracias por ver el video!